La Corporación Consejo Municipal de Chía va a rendir cuentas y para emplear importante información nos acompaña la Presidente María Fernanda Socha porque este próximo 21 de diciembre a partir de las 10 de la mañana todos tenemos una cita con la participación y atender también el resultado que vienen adelantando desde el Consejo. Gracias por atendernos. Vicky, muy buenos días. Sí, muchas gracias. Pues esta es una invitación súper especial a toda la comunidad. A veces nos encargamos siempre de criticar, de juzgar, pero no nos vamos donde realmente está la información y este 21 a las 10 de la mañana en el Auditorio Oceda Mais está la información que toda la comunidad quiere saber. Tenemos nuestra rendición de cuentas, la haremos a las 10 de la mañana en el Auditorio Oceda Mais en donde encontrarán un informe muy completo de lo que se ha hecho durante este año. Invitarlos a todos a que miren esta información. Este informe está publicado en la página web. Ustedes lo revisen y si tienen preguntas, dudas, comentarios, hay un formulario allí en donde pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus molestias. Y nosotros ese día nos encargaremos de darles respuestas a las inquietudes que la comunidad tiene. ¿Cuál es el cronograma que se tiene contemplado en el marco de esta rendición de cuentas tan importante y ya habitual? Nosotros tenemos un tiempo específico. Lo que queremos es poder darles informe de lo que allí ustedes encuentran en la página web, desde nuestra perspectiva y nuestra visión de cada uno de los participantes y procesos que se llevan aquí en el Consejo. Y tenemos otro espacio de una hora para poder resolver las inquietudes que la comunidad ha escrito en este formulario que está en la página web. Entonces, pues estamos súper atentos. Como lo he dicho en varias ocasiones, el Consejo está de puertas abiertas absolutamente a todos los procesos que tenemos aquí. Este año hemos hecho una labor muy bonita. Este año creo que es para poder mostrar lo que se ha hecho y lo que cada funcionario ha realizado con cariño, con amor, con esmero, con esfuerzo, porque pues el 80% de la vida de uno es el trabajo. Entonces, pues hemos encontrado aquí funcionarios, contratistas súper comprometidos, entregadas a su labor. Y eso es lo que iremos nosotros a mostrar en esa rendición de cuentas. Eventos muy importantes. Dentro de ellos, la Orden al Mérito Luna de Oro, que salió magnífico sobre precisamente reconocer el liderazgo y trabajo de la comunidad de Chía. Así es, Vicky. Fue un evento muy lindo donde reconocimos a esas personas que a veces creemos que necesitamos estar figurando en todo lado para ser importantes. Pero a veces son importantes aquellas personas que no tienen tanto reconocimiento ni a toda hora. Premiamos líderes y lideresas capaces de dar y de poner un granito de arena para la sociedad. Estuvimos con personas maravillosas como finalistas que pues obviamente pudimos reconocer la labor que hacen en nuestro municipio. Esa labor a veces pequeña, pero que es tan significativa. Entonces, tuvimos este evento donde nos acompañaron los familiares, los acompañantes. La gente estaba muy contenta, Vicky, y no hay nada más meritorio que poder decirle a la gente, mirarlo a los ojos y decirle gracias por ese pequeño labor que hace por nuestro municipio y por los demás. Claro que sí, también un reconocimiento a la mujer. Salieron ustedes a los barrios, a las veredas, atendieron los requerimientos, las inquietudes de toda la comunidad en referencia también a este cabildo abierto que seguramente va a estar allí también pendiente. Sí, tuvimos inclusive muchas postuladas, mujeres, a eso me refiero, hombres y mujeres, sí, pero en más proporción en las mujeres. Creo que es la época donde estamos reconociendo que nosotras las mujeres somos un eje fundamental en la sociedad, que nosotros podemos cumplir varios espacios y podemos ocupar cargos como el que ocupo el día de hoy. Para mí como presidenta fue maravilloso encontrarme con muchas mujeres que tienen esa capacidad de poder dar y de poder dejar huella. Por supuesto, la invitación entonces, 21 de diciembre, Auditorio Sea Maíz, 10 de la mañana, van a ser allí también ustedes pendientes con un despliegue logístico, operativo y de comunicaciones muy importante, por si la comunidad no puede ir personalmente, pueda seguir las transmisiones. Claro que sí, vamos a estar con Facebook en vivo, vamos a tener canales importantes como el Canal 8 que nos van a acompañar y que para las personas que de pronto no pueden salir o no quieren salir o que simplemente quieren con el tiempo escuchar qué fue lo que pasó durante este año en rendición de cuentas, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Claro que sí, pues a la presidenta de la Corporación Consejo Municipal de Chía, María Fernanda Socha, gracias por atendernos y muy pendientes de todas estas noticias que todavía siguen tejiéndose alrededor ya de esta temporada de fin de año. Muchas gracias Vicky por siempre acompañarnos, a Canal 8 por siempre estar presente y bueno, esperamos que las puertas siempre estén abiertas aquí en el Consejo Municipal.